Música Hey, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mike Black y nos encontramos en Mundo Pixelmon Episodio 7 Y este es el primer evento de la serie, vale, un evento en el cual pues los que pierdan posiblemente se vayan de la serie Porque recordad que cada semana van a echar a un integrante Y bueno, el evento de hoy es de PvP, es de los juegos del hambre, estamos aquí con nuestro estimado Team Compass Hola chicos, hola A ver, habéis pillado unos cuantos cofres que había por aquí o como va Sí, hemos ido chicos, aquí Ah, pero esto, esto, estos son Skywars, cada, cada, cada isla tiene un equipo, como va Imagino Bueno, es, a ver, son muchas distintas y luego hay que ir al medio todos a reventarnos A ver, entonces vamos de cuero Sí, vamos de cuero, a topísimo Somos el equipo blanco Ah, que ya que ibais de hierro, tío, digo, digo, que egoísta, me ha dejado No se puede picar, ni nada No, no se puede picar, no se puede romper nada O sea, que se podría preparar cosas Pues nada, ya está, ¿no? No sé Vale, pues campeamos, ¿no? Jugamos al camping ¿Al camping? Venga, tú eres el estratega Y pa' qué nos han puesto, comiendo la batalla Allá del tirón Pues hay que ir a matar, ¿no? Vamos todos juntos, eh Y haciendo fútbol a la primera persona Venga, vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale A ver, vamos a luchar, la gente estará también hecha un asco, ¿no? Claro, igual que nosotros Venga, vamos a ir a la siguiente isla, a ver qué pasa Venga, vamos, 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 vamos Tim, compás, tim, compás Tim, cuidado, que hay fuego, amigo, eh Tim, compás Vale, si esto es como Si esto es como Skywalk, en la isla del centro, tiene que haber cosas chetas ¡Ostras, se nos han disparado! ¡Ah, hay gente aquí, blessure! ¡Está aquí, blessure! Eh, está aquí, a la derecha, a la derecha, a la derecha están todos, tío ¿Y por qué no vas a matarlo? Vamos hacia el centro, a hacer tu tierra de cosas Venga, vamos a amargarlos o lo que sea ¡Le matos, le matos! ¡Los matos a flechazos! ¡Que! ¡Venid aquí! ¡Vlessure, blessure, pilla! ¡Vlessure, pilla! Vale, vale, cuidado, 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 cuidado Oh, 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 que me chufan, eh Están ahí campeando con el arco, eh Sí, sí, que ratillas Vale, vamos hacia el centro, si vamos hacia el centro ¡Hay otro equipo aquí! Vale, a ver, no sé si es buena idea estar en medio, eh ¿Cómo te van a matar? No, la estás liando, que te cagas, o sea, Mike, yo me pondría aquí, ¿sabes? Yo iría al Nether, vamos al Nether, vamos al Nether Pero Mike, la están liando, seguro que nos matan Si nos matan, nos han matado ¡Tú que hay gente! ¡Que hay gente! ¡Cájate! ¡Vamos! ¿Dónde? ¡Aquí enfrente! ¿No lo habéis visto? ¡Pues todas las paredes, sí, las amarillos! ¡Ostras! ¡Que me has dado tú! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Es Hardy! ¡Es Hardy! ¡Retirada! Me ha puesto fino el Hardy Pero, ¿os tenéis que dar cuenta de que nuestra puerta es la más pequeña de todas? ¡Gente, pero vamos! ¡Mira la suya! Yo iría al Nether, eh Seguro que hay cosas chetas ahí Vamos al Nether, vamos al Nether ¡Corre, corre, vamos para que vamos! ¡Que segurísimo! ¡Corre, corre, corre! ¡Dale! ¡Estaba allí, chino! Al Nether, al Nether, al Nether, que tiene que haber cosas chetas aquí ¡Me matan! ¡No, no, no, no! ¡No te matan! ¡Azenix, corre! ¡Azenix! ¡No entro, no entro, no entro, no entro, no entro, no entro! ¡Azenix, por aquí! ¡Que voy, 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 voy! ¡Voy, espérame, espérame! ¡Que estaba dos corazones y me pegaba una cacilita! ¡Por favor, Azenix! ¡Aquí hay otro equipo! ¡Aquí hay otro equipo! ¡Lo matamos, lo matamos! ¡Que me están dando, me están enchufando! ¡Ja, ja, ja! ¡Loco, loco, loco, loco! ¡A ver, si no matamos a nadie! ¡Aquí, aquí vení! ¡Estos no son buenos en Minecraft! ¡Son gente de Pokémon! ¡Son gente de Pokémon! ¡Vale, aparatado! ¡Vale, aparatado! ¡Hay que abusar, hay que abusar, hay que abusar! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Y cómo? ¿No se hais lava? ¿Por dónde se pasa? ¡Yo tampoco soy bueno en Minecraft! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero cómo no? ¿Tú no eres bueno en el PvP? ¿En Timba? ¿En el PvP? ¿En el PvP? Pipi es el que me hago yo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí una espada chitada! ¡Ruja había! ¿Pero se puede entrar aquí? Que esta es su base ¡Sí! ¡Entra, entra, entra! ¡Yo he entrado! ¡Vale, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí hay uno, aquí! ¡Aquí hay uno, aquí! ¡Aponel a Zerix! ¡Lo siento, Meri! ¡Lo siento, Meri! ¡Lacaremos! ¡Marta, vale! ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Es la que nos copiais! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Vale, vale, vale! Me ha mega laggeado, chaval Si, si, va muy lag, va muy lag Me matan, me matan chicos, me matan Estoy arriba yo, estoy arriba, para arriba no hay nada, ¿no? Me tomo la manzana, me tomo la manzana Ah, que estoy de abajo, le enchis Vale, ha muerto, ha muerto, ha muerto Ven, 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 ven Ven, 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 ven Corre, 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 retírate y come Bueno, retírate, retírate, retírate Que me mata, que me mata, que me mata Casi me matáis Vale, buena, buena, buena Vale, vale, vale Me ha super laggeado, chaval Super, super laggeado, super, super Estoy super nervioso, eh Voy a poder, cuatro, chaval, no puedo Gente, son dos contra, contra Cuatro, eh, son dos contra cuatro Comemos y vamos, ahí a ataque Tranquilos, tranquilos, con cabeza, con cabeza, chaval A ver, Oscar Está aquí, vale, Oscar es de los peores, vale De, de... Ya lo hemos matado A ver, o le das las flechas o vienes Pásamele, tío Que no falles Vale, desde ahí, le doy yo Otra Vale, aquí, Merisoldi Está poco, está poco, está poco El hacha, tío, el hacha ha quitado un huevo de vida Ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No sé A ver, hemos ganado un equipo Faltan los demás Vamos a otra isla, no? A matar Vamos, vamos, vamos Madre mía, madre mía Que, que motivación, chaval Increible motivation, eh Vale, lo tenemos, lo tenemos Eh, hay un equipo azul ahí, eh El equipo azul Cuidado, cuidao, cuidao Cuidado, cuidao Cuidado, cuidao No se, no se, no se Ese riche, riche, riche y blessu Riche y blessu Sí, pues toma, que flechazo se ha llevado Toma flechazo Ahí está Rubik, está Rubik Rius Rius No, Rius muere, Rius muere Rius muere, Rius muere Vale, ven, ven, ven Vamos a, vamos a Están intentando hacernos la vuelta aquí, eh Si, si, si No, es aún buenísimo Cómo me ha dado nada imposible Pero yo no sé cómo aguantan el lado La verdad A ver, pues a ver, vamos, tú ¿Te has matado a Zenix? Uh, uh, uh Retrocede así que A ver, retrocedemos A ver, retrocedemos Yo te retrocedería un poco, eh Yo les tengo a raya, eh Sí, sí, a rayísima Jajaja Eh, si vienen Le atacas con tu raíz Y así no te puede pegar Están aquí, que están aquí, que están aquí Están aquí ¿Sabes lo que desayunadito? Están aquí, eh Están aquí ¿Dónde, dónde, dónde estáis? ¿Dónde estáis, loco? Pues al centro ¡Ah, está aquí! Arriba, estamos arriba en los árboles Arriba, ven arriba ¡Ledo! ¡Ledo a Rubik! ¡Ledo! ¡Otro! ¡Ledo! ¡Otro! Pues le hemos echupado, eh Le hemos echupado bien Vale, vale, tenemos altura He echupado ceiling Todos, todos, todos el castillo ¡Estamos echupándole, estamos echupándole, estamos! ¡Hay que aprovechar, hay que aprovechar! ¡No! Todos el castillo, todos el castillo, gente ¡El castillo es nuestro! ¡Vamooos! El castillo está OP, está OP el castillo, eh Vale, estoy... Se puede, se puede, se puede, se puede ¡Quita pollo! ¡Se puede! Se puede, todos el castillo, desde el castillo ¡Uy! ¡Cajé un PC, tío! Y le he dado click derecho ahí Y no veas que liada A mí me ha pasado igual ¡No! ¡Me he matado solo! ¡Me he matado solo! ¡No! ¿Cómo te has matado? ¡Me he caído por un agujero! ¿Dónde? Bueno, uno menos ¿Cómo te has muerto? Vale, vale, vale Ahora sí que lo han movido... ¡He cambiado equipo! ¡Se han ido y han vuelto! ¡Ha vuelto otro equipo! ¡Uff! El amarillo, el amarillo, el amarillo No, el amarillo son más... Es que estamos en desventaja ahora Pensad eso Ya, bueno, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás campeando todo el rato? Vale Yo estoy... Yo estoy... El equipo amarillo también está ahí abajo, eh Es que vienen otros a por nosotros Tú no recibas ¿Qué haces? ¿No recibas? Vale ¡No, no, no! ¡Estamos encerrados! ¡Estamos encerrados! ¡Retirada! ¡Vamos al Nether! ¡Vamos al Nether! ¡Nether! Tengo una puerta mucho mejor el Nether Vale, vale, vale Me parece correcto Espera ¡Saludales! ¡Hola! ¿Cómo es? ¡Hola! ¡Con el uno, con el uno! ¡Cuidado! ¡Correr! ¡No! ¡No se puede ya ni saludar, chaval! A ver, estoy avanzando, estoy avanzando Voy a intentar ir con Hardy y Trollero En plan por las bromas ¡Vamos ahí a su isla! Que nos van a matar Nos van a matar Nooo porque me hago el muerto F en el chat por team va Incursión 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 Al desierto tenemos que matar pero... corre corre... corre corre Se puede o no el cloro hay que, hay que matarnos Venga 3 Vale ¿Puedes la echar la echar la echar la echa que hace más daño? ¡Que bien, que bien estos! ¡No! ¡No! ¡Ostros! ¡Que tryhards! ¡Ostros, que tryhards! ¡Ostros, que tryhards! ¡Cuidado, cuidado que estos nos ha echado con chiquitas! ¡Ostros, que tryhards! ¡Pero que no va a hacer team! ¡No podemos hacer team tampoco! ¡Ostros! ¡Tranquilo! ¡Tú confía! ¡Tú confía! ¡Tú confiamos! ¡Contra los morales primero! ¡Están pirados! ¡Están pirados! ¡Están pirados! ¡Están pirados! ¡Ostros, que no va a hacer team! ¡Ostros, que no va a hacer team! ¡Ostros, que se van a poner! ¡Se van a quejar! ¡Se van a quejar! ¡Se van a quejar! ¡No, no! ¡GG,GG! ¡Ha puesto GG! ¡Pero se han muerto! ¡Hardy no! ¡Hardy ha muerto! ¡Estamos con trollero! ¡Vamos a trollero! ¡Vamos a matarlo! ¡Vamos a matarlo! ¡Venga! ¡No, no! ¡Ya somos team de 4! ¡Se puede hacer team de 4 o no! ¡Hombre! ¡Cosa va a poder! ¡No se puede hacer team! ¡No, tío! A ver, a ver, lo que hemos hecho esta madre o sea, ellos, ellos han venido en plan desgraciados a matarnos cuando cuando estábamos tuchando Sí, han ido en plan tryhard pero lo nuestro está muy feo, no puedo tampoco hacer team ¿Soy el único que está nervioso? Eh, oye, he estado nervioso al principio Lo malo es que es PvP112, la verdad es que es un poco ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Está campeando! ¡Y con flechas! ¡Vale, vale! ¡Muévete, muévete! ¡Que haces a quieto! ¡Que haces a quieto! ¡Vale! ¡Asómate y nos regalan flechas! ¡Claro! Vale ¿De dónde están campeones? ¿Están arriba? ¿Me dejas ver, Rios? Dejan asomarme ¿Están arriba, eh? No, 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 habré subido por las enredaderas ¿Qué hay? No, imposible subir por esas enredaderas, eh Imposible seguro ¿Es imposible llegar ahí? A ver, si ellos han llegado, se puede llegar Estoy vigilando a entrar, ¿vale? Eh, chicos Chicos, mierda, estoy muerto Estoy muerto ¿Pero Rios? ¿No se puede subir? ¿Cómo te has caído ahí? Maldito Rios, se ha caído en un hueco y no puede salir Las hojas se han subido ahí, chicos Mira, que dónde te metes, Rios ¿Cómo han subido ahí? ¡Lol! Vamos a retirarnos a Zenix Imposible subir, es imposible subir, eh A ver, ellos han subido, se tiene que poder subir No se puede, no se puede, no se puede, míralo ¿Y no hay forma de subir? No, no, no hay forma No, no, no intentes, no intentes, Mike Que no hay forma, no hay forma Pues sí que hay La altura, la ventaja Ah, que sí que hay Vale, creo que tiene que haber una forma Pero que están rompiendo bloques Están rompiendo bloques Sí, veo, veo partículas de bloques Eso sí ¡Lo han roto! ¡Han bajado, han bajado, han bajado, han bajado! ¡Han bajado, han bajado el verde! ¡Han bajado aquí el verde! ¡Han bajado, han bajado! ¡Han bajado, han bajado! ¡Míralo, han bajado aquí! ¡Han bajado aquí, han bajado aquí! ¡Han de bajar aquí dos! ¡Ven, ven conmigo! Vale, voy, voy, he cruzado el río, he cruzado el río Voy contigo, voy contigo, aquí Vale, espera, que me ha quitado, tengo que comer para que era Me ha matado a un Pokémon ¿Eh? ¿Cómo que me ha matado a un Pokémon? Bueno, hay Pokémon aquí, no sé, hay un Zuban me ha atacado ¿Qué quieres matar? ¡Aquí, aquí! A ver... ¡Ya, que ya, que vamos por aquí primero! Espera, espera, que tengo, que tengo, que tengo Espada, bro, 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 pero que te has tirado ¡Corre, corre, corre, corre por tu vida, corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Corre, corre, corre, que los garbos correbientan! Vale, vale, vale Sifta, 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 sifta Cuidado aquí, que bajen, que bajen, que bajen Vale, son dos, son dos Ha bajado, ha bajado uno, ha bajado uno, por aquí Y cuidado con el arco Vale, sí, sí, es que el arco, el arco es súper peligroso, eh ¿Te has acercado encima? ¿Son dos? ¿O tres? Son dos, son dos, son dos, son dos Vale, estamos en parte, estamos en parte Vale, he dado por aquí a Dad Creo que estás Está, está un toque, está en Dad Vale, he dado a ti dos, siento también, vale, me ha dado otra vez él Vale, muerto, 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 muerto Vale, queda uno, queda uno, queda uno Mátale, toque, mata Ahí vamos Me he dado un toque, papi, me he dado un toque Vale, me he dado los dos, chaval ¿Qué somos? ¿Qué somos? A ver, pues, yo creo que somos los mejores en preocupación del server, creo Eh, restándose al ovni, a mejor rich Yo creo que podemos, eh A ver, lo malo es que si uno hace, venga, pegaros Si hemos matado a la mitad Claro, o sea, ya, ya, ya No podemos hacer más Si es que ya, ¿qué más quieren cagamos? ¿Somos dos? Habrá que ir Vale, estoy siftando, voy siftando Vale, cuida, 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 estoy yo detrás de la mano Quita la música porque estoy ascenso No sabes de todo esto, es como lo escondite Para que lo vean que el roleplay no sirve de nada, chapapu ¿Qué haces, en otra isla? Vale, vale, les esperamos en... Ahora salió el puente, hacemos una emboscada Si, vale, vale, si, una emboscada Te ponemos que van a salir los tres a la vez, ¿sabes? Si lo sepan, si lo sepan, si lo sepan, si lo sepan Con F5, a ver si vienen No sé si me han visto, eh, es que es transparente No sé, no, es que te estás poniendo ahí No, te han visto 100% Te están viendo ahí, te ven ahí, te ven ahí, te ven Ponte aquí, ponte aquí que no te ven Igual no me han visto Somos equipo blanco, somos equipo blanco Igual no nos han visto Vale, no, ahí vienen, eh, vienen Vienen, eh Vale, no me han visto Vino por uno Vale, no me han visto Vino por uno Vale, te han visto, te han visto Vino por mí Vale Corre, 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 corre No, no he podido, no he podido No he podido, no he podido Es que me han venido los dos ruseando con Nacho No he podido, no he podido Lo siento F Vale No saben dónde estoy, no saben dónde estoy Vale Aaaaaaah Aaaaaaah Que rabia Bueno, no ha estado mal, eh No ha estado mal, no ha estado mal No ha estado mal Bueno chicos, vamos con la segunda parte de la puebla Estamos en el mismo sitio, vale Y lo que hay que hacer es capturar 5 pokémons Uno de cada elemento Entonces voy a empezar como... Me he traído a Mike Char para esta prueba Vamos a empezar, eh, contra Ibis de estos que yo creo Yo creo que estos... Uh, te lo he quitado a Timba Yo creo que estos Ibis, eh, son sensibles al fuego Vamos, yo creo que voy a poder hacerle algo con... Con las ascuas, ¿no? Del Charmander Si es que le doy A ver, no le hago nada Oye, por favor, dime que me he ido Que he empezado por el correcto Luego, cada vez que capture un... Voy a hacer un dragón aliento, a ver si le hago algo Aquí, aquí Vale, cada vez que capture un Ibis de estos Ya puedo usarlo para después encontrar al siguiente pokémons Lo he matado Me cago en todo, o sea Tengo que haberle hecho... Una... Una cosita floja A ver, hay un healer por aquí, si no me equivoco Vamos a healerlo Y ya vamos perdiendo Ya no ganamos ¿Por qué me lo habré cargado al Ibis? Y bueno chicos, os lo resumo Si bien en la primera parte de la prueba demostré ser el auténtico perro alfa macho pecho peludo y todas esas cosas En esta parte coge un poco Porque teníamos que capturar un pokémon de cada tipo Y es que... Había tipos ahí que yo no había oído hablar de ellos en mi vida En fin, como yo a Charmander empecé yendo a por el Ibis de tierra El normal Con ese pillón Vaporeon Con el Vaporeon que es de agua pues fui a por el de fuego Y también un eléctrico Y otro que yo creía que era místico Pero luego resultó que no Que también era eléctrico Entonces... Bueno, la cosa es que no perdí la prueba Pero tampoco la gané A ver chicos, el evento ha estado muy divertido Esto no termina aquí porque vamos a mudarnos con Atenix Quiere vivir en las altas montañas donde aparecen pokémons súper complicados de conseguir y de atrapar Así que nos mudamos Te estoy siguiendo Atenix Tú me dices a donde quieres ir a vivir A ver realmente no quiero ir a vivir Vamos a hacer ahí una base para... Es temporal Es... La casa de vacaciones ¡No! ¡Claro! De hecho, no nos vamos a llevar nada Es sólo para... Tener ahí una pequeña... Vamos a hacer una base ahí Una base... Como echar un PC Va a ser de madera Va a ser de tierra Va a ser de tierra, sí Va a ser la base para que nos salga el Veldum O sea, vale A esa altura Quieres hacer la casa, ¿no? Sí A esta altura Porque aquí es donde salen los Veldum ¿Cómo se llama? Eh... Veldum Vale, a ver Eh, voy a hacer una escalera, ¿vale? En plan... Para que sea más... Estoy haciendo a lo... A lo sucio Porque, bueno, es una base La tampoco hace falta... Una base, una base ¿Por qué justificar que eres un cutre? En fin Y atendiendo a los deseos de mi amo Digo, mi gato Pues le ayude a construir la plataforma Donde estaría ubicada nuestra base, entre comillas Luego me aburrí Así que dije Voy a buscar un Shiny Pues nada, a ver si nos sale un Shiny Y ahí estamos por aquí Por... Una zona muy abierta Que se ve mucho A ver yo, en la plataforma esta es muy fácil A ver si te toca un Shiny, por ejemplo A ver porque lo ves, ¿no? Claro, porque no... Ah, mira aquí Un Shiny Me ha tocado un Shiny Te lo digo Voy a capturarlo, venga Por ser un Shiny Yo te lo juro que sí, que sí Está aquí con el nombre amarillo Y echando pelotitas A ver, se llama... Roggenrola Divel 11 ¿Y qué coño es eso y cómo le doy? No, 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 no la lies No la lies Vale, te lo regalo Pro, pro Te lo regalo No, 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 no Quédate ahí, quédate ahí No te lo toques Quédate ahí No lo toques Quédate en combate Me estás troleando, ¿verdad? No, 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 no Que no te estoy troleando Que me ha tocado un Shiny Tenía que haber gritado, ¿no? Para que quede mejor ¡Oh! ¡Oh! ¡SINY! 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 ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡¿En serio? No, 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 no Es que a mí no Tampoco me presiona tanto Sí, lo sé, lo sé Este es un momento épico ¿Por qué lo aceleras, Mike? Porque, a ver, a Zenix me hizo ir dándole arañazos Poquito, 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 poquito Fue muy pesada la pelea En la conclusión es que le baje la vida Y le tiraba a Pokebole ¡Pum! Ya está Pues ya tengo un Shiny Bueno, se ha quedado buen tiempo, ¿no? Espera, que creo que me está aquí otro Shiny ¡Otro Shiny! ¡Ay, no! ¡Casi! Y ahí está Marilla y vosotros ¡Tengo un Shiny! ¡No! No, es impresionante Es que esto es impresionante Yo no entiendo nada Bueno, y a continuación Van a decir la lista de los nominados Que es la posible gente que se vaya de la serie El próximo... La próxima semana Nos han hecho votar por quién queremos que se quede la serie Entonces yo he votado por mis compañeros Y bueno, el que menos votos tenga Y el que menos pruebas haya hecho Y cosas haya hecho en Pixelmon Pues va a ser nominado Tras el recuento He decidido a aquellos que peligran de ser expulsados Ja, 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 ja Los nominados son Rich, Goez, Majichi y Timba Preparaos porque ahí voy ¡No! ¡Nuestro Timba! ¡Nuestro Timba! ¡Estoy nominado, loco! ¡Timba, no! Bueno, chicos Vamos a dar apoyo a la serie que continúe Como digo siempre Y a ver qué pasa mañana con Timba O sea, mañana hace una mega prueba, ¿no? Y Timba puede quede eliminado ¿Es mañana? Yo creo que es el lunes, eh, pero vale Ah, el lunes, el lunes ¡Ah, no, mentirao! Yo pensaba que era hoy Y puede ser que me elimine yo Puede ser que me elimine Nooo 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 Es lo que me gusta Pues no se va a ir Pues bueno, chicos Echaremos de menos al Timba Baby Yo creo que... Que no se va a ir Pórtate bien el evento de las nominaciones Que no te eches Estoy muy triste, estoy muy triste, chicos Me voy Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete!